Bueno, y seguimos disfrutando de la muestra costumbrista en el Centro Cultural de la Estación. Ahora estamos con Manuel, que está en el rubro de la platería, y con Ricardo, que está en todo lo que tiene que ver con textiles de uso tradicional. Perfecto, muy bien, eso es. Es todo lo que tiene que ver con el aperaje del gaucho en la antigüedad y ahora con el modernismo también se usan parte de esto. Pero principalmente estos textiles vienen de nuestros indios, mal dicho indios, de nuestros originarios, que son los que plasmaron sus zonas en los telares. Y el gaucho adoptó esos textiles para uso propio también. Perfecto, bueno. Ricardo, vos te dedicás a solamente llevarlos por las muestras, los comercializás, contanos un poquito de... No, no, lo mío es, yo represento... La exposición, ¿no? No, yo represento las comunidades mapuches del sur. Bien. Me dedico a la comercialización de los productos que ellos hacen, que es como te vuelvo a repetir, acá tenés un tejido, este que está acá atrás, lo que se llaman matras, los cojinillos de hilo, los ponchos, fajas. Todo ese tipo que hacen los mapuches, que son tejidos absorbidos hoy en día, muchos como decoración y otros que los hacen para la vestimenta de sus caballos. Perfecto. Y Ricardo, ¿cómo llegás a ser representante de alguna manera de esta comunidad y a interactuar como intermediario también entre ellos y la gente? Bueno, esto fue un proyecto que tuve hace más de 30 años, viajando, me tocó convivir por circunstancias de la vida en las comunidades mapuches del sur de Argentina y del sur de Chile. Y bueno, traté de rescatar las técnicas antiguas, investigando, llevando adelante con las más viejas, que ya tengo las nietas de ellas tejiendo. Y lo fuimos pasando de generación en generación, todo lo que es el tacto, porque es arte. No todas pasaron esa prueba, en su mayoría, todas tejen, pero tejen cosas para turistas. Esto es más delicado, tiene muchísimo más trabajo, porque todo nace desde el vellón de la oveja, todo hecho a mano, son tintes naturales. Y tratamos de recrear lo mejor posible lo que eran los ponchos antiguos, de los antepasados de ellos, que hoy están en museos, en colecciones privadas. ¿Cómo se logra esta recreación? ¿Tienen, digamos, una investigación? O sea, me imagino que tienen que tener modelos a seguir, ¿no? Yo me pasé, te diría que un par de años, en el Archivo Histórico Nacional, en el Museo de Arte Precolombino de Chile, en la Biblioteca Nacional Argentina, buscando datos de todo, y archivos fotográficos de ponchos antiguos y de colecciones. Fue todo un trabajo de investigación ya hace mucho tiempo. Lo que era una pasión se convirtió en una salida laboral para mucha gente. Totalmente, porque hay un gran despliegue de personas detrás de todo esto. Sí, por supuesto. Aparte, estas son piezas que yo he vendido a Europa también, no solamente acá en Argentina, sino a Brasil. O sea, que el mundo se interesa por estas piezas. Por supuesto. Es arte esto. Igual que la platería que hace Manuel, esto es una forma de... es nuestra, es un contumbrismo y es arte, sí. ¿Pasa como en algunos otros rubros que a veces desde el exterior tienen más interés o más curiosidades por ciertas cuestiones que acá, o con esto no pasa tanto? Bueno, no. En mi caso, por ejemplo, las experiencias que he tenido han sido con alemanes, que están muy interesados en todo lo que es... Y ellos apoyan a una ONG con dinero, que es una fundación, para también poder salir al mundo. Lo mío es más a pulmón, es comercio y bueno, y conocimiento y hacer y aplicarle a la gente cómo lo tenía que hacer y demás. Y además, esto se ve plasmado con muchísimo tiempo, no se hace de un día para el otro, porque hay pruebas y errores, porque había que descubrir los tintes naturales de nuevo, el tacto fino para hilar. Así que fue un proceso. Pero ya te digo, el interés está mucho acá también. Hoy el gaucho, que usted los ve en Palermo, vos acá habrás visto en la muestra Recados Antiguos, y están completos. Toda la telería es araucana. Bien, bueno, increíble. Y de todo eso, esta muestra que te permite también hacérselo llegar a muchísima más gente, porque fiestas como esta están concurridas por gente de diferentes partes, como todas las que debes recorrer. Sí, bueno, yo he notado, principalmente en esta ciudad, gente adulta que tenía remembranzas de haber visto estas cosas y lo hemos conversado. Y estuvieron muy contentos de poder ver esto y preguntarnos y salvando las distancias, pudiéndole explicar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tenemos. Así que, lástima que no pudieron venir chicos de escuela, porque esto está un poquito orientado a eso. ¿Podemos armar algo más adelante o no? A veces lo hacemos. Lamentablemente no estamos en época de clase y con los conflictos que se están viviendo es un poquito difícil. Pero si... Que los chicos conozcan nuestras raíces. Exactamente, hay que saber de dónde se viene. Bien, bueno, y vamos a presentarlo ahora a él, que lo tenemos aquí del otro lado, Manuel, que se dedica a la platería. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, así es. Me dedico a la platería y también, como contaba Ricardo, es representar todo aquello que supo usar el paisano en el pasado, digamos. Bien. ¿En tu caso cómo fue la elección de abocarte a esto? ¿Un poco por herencia? ¿Por amor a la tradición? Eh, mira, dio la casualidad de que mi suegro fue el maestro mío, digamos. Yo me puse de novio y, bueno, justo dio la casualidad querer a platero. Y un día fui a tomar mate, vi lo que hacía y allá arranqué. Bien, así fuiste aprendiendo. Y así aprendí, estuve un tiempo con él y, bueno, después seguí mi camino. Bien, ¿ahoy por ahí te dedicas 100% a eso? Sí, 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 sí. Sí, me dedico. Ya hace años. ¿Y cómo llegaste a formar parte de esta muestra? Bueno, de participar de, primero, como participante de algún evento, compartirles a estar desde rural o estar en algunas ferias de remate. Y, bueno, hicimos un lindo grupo de amistad que eso es lo más lindo. Bueno, me imagino que más allá de cada uno poder traer lo suyo, también hay un intercambio muy rico entre ustedes, entre las distintas disciplinas. Por supuesto. De eso se trata también, porque nosotros mismos aprendemos de nuestros propios compañeros las cosas. Claro, es un grupo que se nutre constantemente. Así es, sí, sí. Muy interesante. ¿Cómo has vivido la fiesta del trigo? ¿Pudieron recorrer un poquito? Sí, recorrimos. La verdad que también estamos muy conformes, porque la gente se interesó, preguntó. Y eso, bueno, es un poco lo que a nosotros nos gusta también, que no sea solo venir a ver que hay algo. Totalmente. Bueno, y aparte cada pieza tiene un trabajo, una historia y también algo que vos querés manifestar, ¿no? Porque las piezas de platería son joyas muy delicadas, con un trabajo y una dedicación muy importante. Sí, sí, sí. A veces, capaz que lo que la gente no entiende es que para esto no hay un tiempo. No son trabajos de tal hora, tal hora y logro. Esto es algo que lleva una concentración o estar bien. Pero sí, yo tengo... A mí me gusta trabajar a la antigua. ¿Cómo es trabajar a la antigua? Digamos que, primero, porque estudio mucho todo lo que es la platería antigua y porque encontré en eso una buena salida laboral de poder diferenciarme quizá un poquito de hacer piezas nuevas, pero buscándole las vueltas de lo antiguo, produciéndole un desgaste o copiando piezas antiguas, que es lo que más me interesó. Bien, bueno, un placer conocerlos ambos. Muchísimas gracias por haberse acercado y también por haber hablado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por habernos recibido y mandar a la directora de Cultura un saludo, que fue la que nos abrió las puertas. Y, bueno, además está decir al intendente y nuestro amigo común y artesano, Carlos Cabrera. Bien, bueno, gracias Manuel también. Muchas gracias también. Ellos dos más de los integrantes de esta muestra acostumbrista en el Centro Cultural de la Estación. Debí saber que al amarte yo te perdía, debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Cómo has hecho para amarme así, cómo has hecho que te quiera así. Cómo has hecho, me mataste amor, cómo has hecho, cómo has hecho, al saberte ajena mi sentimiento, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Al saberte ajena mi sentimiento, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Cómo has hecho, me mataste amor, cómo has hecho. Cómo has hecho. Cómo has hecho, me mataste amor, cómo has hecho, me mataste amor. 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 Gracias por ver el video.